El ensamble Janacek String Quarter de República Checa llegó al 30º Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez para deleite del público. Es interesante porque nuestro cuarteto se formó en 1947 y en los 50's este cuarteto se convirtió en lo que es ahora. Entonces ha sido muy exitoso también internacionalmente. Tocamos el repertorio también del siglo XX y por supuesto del siglo XXI porque nuestro repertorio va de clásico romanticismo. La música ha venido de este nuevo siglo, entonces el repertorio es muy amplio, entonces intentamos probar compositores, piezas de todos los compositores o de diversos compositores. Durante su presentación, los integrantes demostraron su gran técnica en los instrumentos de cuerdas en cada una de las notas que interpretaron. Reconocidos a nivel internacional, abarrotaron el Centro Cultural Universitario de la capital michoacana, ocasionando aplausos y gran ovación de principio a fin. Con un programa conformado por piezas de Haydn, Tchaikovsky y Janasek, esta agrupación ejecutó con solemnidad cada una de ellas, generando ese toque virtuoso que los ha mantenido en la escena desde 1947. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez Enviados, Notimex.